En este vídeo vamos a darte las claves de una de las novelas más escuchadas pero menos conocidas de la historia. Se trata de La inmortal Frankenstein de Mary Shelley. Tienes que quedarte. Y vamos a comenzar explicando quién fue Mary Shelley y algunos detalles del proceso de gestación de la novela Frankenstein. Bueno, Mary Shelley es un personaje absolutamente fascinante. Fue una escritora inglesa que desarrolló su actividad durante la primera mitad del siglo XIX. Un siglo también fascinante. El siglo del romanticismo por antonomasia. Puede decirse que Mary Shelley representa el ideal romántico como pocas personas. Fue la esposa del poeta también romántico, Percy B. Shelley, y hasta el momento de la muerte de este, muerte ocurrida también en trágicas circunstancias porque su barco se hundió. Como digo, hasta ese momento vivieron una intensa pasión, también una muy intensa vida literaria llena de aventuras y viajes. Y en el momento en el que se produce esta muerte, pues Mary Shelley se concentra en la crianza de su hijo y en su propia carrera literaria. Es totalmente necesario indicar que entre los amigos del matrimonio, pues había otras grandes figuras del romanticismo como el propio Lord Byron o Polidori. Y precisamente en uno de estos viajes, en uno de estos encuentros, en el verano de 1816 en la ciudad de Ginebra, en Suiza, es cuando se produce ese mítico encuentro, esa mítica reunión nocturna donde se concibe la idea de la creación de la novela Frankenstein. Ya sabéis la historia, si no la sabéis os la recuerdo, hubo un reto entre esos diversos autores que estaban allí. Recordad, Fer C. B. Shelley, el marido de Mary Shelley, la propia Mary Shelley, Lord Byron y Polidori. Y el reto consistía en ver quién era capaz de crear la historia más terrorífica. Bueno, pues por supuesto, la historia más terrorífica fue la de la propia Mary, fue el Frankenstein o el moderno Prometeo. Novela a la que vamos a dedicar los próximos minutos de este vídeo, pero quiero indicar también que la obra de Mary Shelley no se constriñe, no se limita únicamente a este título, aunque obviamente fue el de mayor trascendencia. Tiene otras muchas obras, entre las cuales se encuentra una historia muy curiosa, llamada El último hombre sobre la tierra, que para vuestro conocimiento está ambientada en el siglo XXI y trata sobre una pandemia mundial que casi acaba con la población del planeta. Pero bueno, dicho esto, vamos ya a tocar el tema de la novela Frankenstein. Y es importante decir que el título completo es Frankenstein o el moderno Prometeo y después, al final del vídeo, cuando hablemos del significado de la simbología de esta novela, entenderéis por qué el título es tan relevante. Otro aspecto y otro detalle que quiero comentar es que Frankenstein hace referencia al apellido de Víctor Frankenstein, del creador del monstruo. El monstruo no es Frankenstein. El monstruo es el monstruo de Frankenstein, es decir, creado por Víctor Frankenstein. El monstruo no tiene nombre, solamente se le llama engendro, monstruo, ser diabólico, cosas así, pero en ningún momento se le pone ningún nombre propio, se le despersonaliza continuamente. Precisamente, esta es una de las circunstancias que hacen que el monstruo tenga una vida más desangelada, si cabe. Un tercer aspecto que quiero indicar es que quizás la de Kenneth Branagh, la versión de Kenneth Branagh, sea la versión cinematográfica que más se acerca, pero en realidad no tenemos ninguna versión cinematográfica que capte la esencia de la novela totalmente. Tenéis que leer esta novela porque es terrorífica, indudablemente, pero el terror que nos transmite es un terror del alma, es un terror espiritual. La novela nos deja literalmente destrozados. En mi opinión, es la novela romántica por antonomasia. Y cuando digo romántica me refiero, por supuesto, al término genuino y original de romanticismo. Bueno, y la historia comienza con una serie de cartas que Robert Walton escribe a su hermana. Y ahora vosotros diréis Robert Walton, pero ¿quién es Robert Walton? Bueno, pues Robert Walton no es ni más ni menos que el narrador de Frankenstein. Es el patrón de un barco inglés que hace una ruta que comienza en Rusia, que acaba llegando al polo norte, y a través de esas cartas descubrimos que la expedición ha encontrado a un hombre en pleno polo norte. Rescatan a una especie de náufrago, a alguien que parece poseído. Es algo muy extraño. Y en las sucesivas narraciones que Robert Walton hace a su hermana a través de estas cartas, le explica que finalmente este hombre, del que apenas sabemos nada, va a contarle, ha cedido a contarle al bueno de Walton la historia. Y en ese momento termina las cartas diciendo, a partir de ahora voy a dedicar las noches a escribir lo que este buen hombre me cuenta. Ese buen hombre no es ni más ni menos que Víctor Frankenstein. Y Víctor Frankenstein, que ha sido rescatado por el barco, cuenta, empieza a contar toda su vida a Robert Walton, que la va escribiendo por la noche, y eso es lo que vamos leyendo una vez que cesan las cartas. Es decir, que como veis, escuchamos la historia de Frankenstein, de Víctor Frankenstein, de forma directa a través del relato de Robert Walton. Esta es la primera consideración. Y bueno, en realidad, toda la novela es una especie de largo flashback, porque como digo, el presente sería, el presente de la narración, el presente de la historia, sería ese momento que están en el barco, y ese momento en el cual rescatan a Víctor Frankenstein, y éste comienza a relatar su propia historia, que después será transcrita por Robert Walton, y será lo que vamos a leer. Bueno, en los primeros capítulos de la historia de Víctor Frankenstein, nos hablan de un joven científico, con mucho futuro por delante, brillante, inteligente, apasionado de su profesión, que se ve superado, o se ve muy afectado, por el enorme enigma de la muerte. Y es un hombre tremendamente afectado por las insondables preocupaciones que el ser humano tiene ante sus limitaciones frente a la naturaleza, muy especialmente ante el misterio de la muerte. Y en un momento dado, Víctor Frankenstein decide superar esas limitaciones y dar respuesta a esos misterios, y decide que va a desafiar a la propia muerte, y va a intentar prolongar la vida de forma eterna, y crear vida. De alguna manera desafía al propio Dios. De ahí viene lo del moderno Prometeo, aspecto en el cual profundizaremos después. La cuestión es que, después de este plantamiento, después de esta presentación del personaje, se nos lleva a un escenario mucho más peculiar, y yo diría que inquietante, y es que Víctor Frankenstein reúne diversas piezas de cadáveres para conseguir conseguir una creación original para dar vida a un monstruo. Da vida a un ser gracias a la colocación de las piezas biológicas de diversos cadáveres. ¿Y cómo lo hace? Bueno, no nos muestran y no nos cuentan en la novela aspectos muy concretos, aunque se hace referencia al galvanismo y a la electricidad, y a los nuevos avances del siglo XIX, en ningún momento de la novela realmente se nos cuenta que el monstruo cobre vida a través de la electricidad, tal y como sí se muestra en las películas. Pero podemos entender que algo ha tenido que ver, ya que se hacen referencias a conocimientos científicos que estaban en boga en ese momento, y uno muy concreto, pues era como digo, la galvanización y la propia electricidad. Sea como fuere, la cuestión es que Víctor Frankenstein consigue su propósito y consigue dar vida a su criatura, a su ser. Consigue crear vida de forma totalmente artificial, de forma totalmente científica, y el monstruo se levanta y cobra vida. Bueno, pues lo que ocurre en ese momento es que Víctor Frankenstein queda totalmente horrorizado de su creación. El pánico y el horror se hace presa de él y huye despavorido de su propio laboratorio, dejando allí al monstruo, dejando allí al ser creado. Al cabo de un tiempo vuelve al laboratorio y comprueba que allí ya no hay nada, y quiere creer que todo ha sido una especie de mal sueño, que no ha ocurrido, que aquello ha sido una pesadilla y que todo está resuelto, y sigue con su vida. Pero la realidad es muy diferente, la realidad es que su creación, los efectos de su creación, mejor dicho, ya no tienen vuelta atrás. Y con el devenir de los días, no sabe nada del monstruo, sigue en su convencimiento de que la criatura pues simplemente se ha desvanecido, pero se entera de algo terrible y es que su hermano ha muerto. Bueno, sabiendo esto, decide volver a Ginebra con su familia, ya que su lugar de trabajo es la ciudad de Ingolstadt, que está situada en la región de Baviera, hoy la actual Alemania. Y como digo, vuelve allí a Ginebra, a su Ginebra natal, y de algún modo es conocedor de que el propio monstruo ha sido el culpable del asesinato de su hermano. Pero no quiere admitir la realidad, no quiere enfrentarse al problema, y su alma se envilece hasta tal punto de que dejan que acusen a una criada del asesinato, sabiendo que no es así, e incluso de que la ejecuten. Estos hechos pues dejan muy impactado a Víctor Frankenstein y para recuperarse, para reponerse, decide ir al Mont Blanc, decide ir a las montañas suizas. En ese momento se producen unas descripciones de la naturaleza absolutamente fabulosas, estremecedoras, de cabo a rabo. Y ocurre lo inesperado. Y lo inesperado no es ni más ni menos que el hecho de que Víctor Frankenstein se encuentra en las montañas con su creación, con el monstruo, cara a cara. Y en ese momento es cuando conocemos el punto de vista del monstruo y conocemos cuál ha sido su desarrollo y su vida. Y nos muestra cómo ha tenido una vida absolutamente terrible, cómo ha sido rechazado, perseguido, maltratado, humillado. Cómo su vida ha sido un continuo sufrimiento, cómo no ha tenido ni un solo resquicio de luz, de amor, de cariño, de nada, absolutamente nada. Nada más que dolor, dolor espiritual, dolor psíquico. Hay momentos estremecedores, como cuando se hace amigo de una niña que es ciega y que como no puede ver su fealdad, su monstruosidad, pues no está afectada por los prejuicios. Pero al poco la familia lo descubre y sale en bandada para palearlo. Y como es lógico, el sufrimiento se redobla, el sufrimiento aumenta. De manera que el monstruo nos dice que ha estado siguiendo la pista de su creador. Y ahora que lo tiene enfrente, le exige que se haga responsable de sus actos y le exige que para resarcirse, que una vez que le ha traído a este mundo, a este mundo de sufrimiento, que le conceda un deseo y que le dé una compañera. Que consiga crear una compañera con la que pueda pasar la eternidad. Una igual, alguien equivalente a él, al monstruo. Como podéis comprobar, ahí está la alegoría y la simbología con la creación, el génesis y Adán y Eva. Y en un primer momento, lo que va a ocurrir es lo siguiente, justo después de la propuesta del monstruo. En un primer momento, Víctor Frankenstein piensa que la reivindicación de su creación es legítima y que además, de esa forma, podrá resolver sus problemas. Así que, en un primer momento, decide realizar dicha creación y la historia se traslada en ese momento a Escocia, donde Víctor Frankenstein pues consigue crear un pequeño laboratorio para llevar a cabo la creación de la compañera del monstruo. Pero en medio del proceso, decide que aquello es una auténtica aberración, decide mandarlo todo al garete y no cumple su promesa. Aborta. Aborta, en el sentido casi literal del término, aborta la operación, aborta el experimento, no va más allá y no accede a la petición del monstruo. Le deja tirado, le traiciona, le deja de nuevo abandonado. Y entonces el monstruo le dice, el sufrimiento que me has causado lo vas a pagar. Y del mismo modo que tú me has traído a este mundo para que lleve una vida miserable, yo voy a hacer que tú también lleves una vida miserable y voy a acabar con la vida de todos tus seres queridos. Y efectivamente, el monstruo sí que cumple su promesa. Y va eliminando paulatinamente a todos los seres queridos y allegados de Víctor Frankenstein, hasta el punto de matar a su propia prometida, que sería el culmen final. Y aquí es cuando llegamos ya al desenlace, que sería ya la locura definitiva. Es ese momento donde Víctor Frankenstein lo ha perdido absolutamente todo, a mano del monstruo, donde ya no tiene nada que perder, donde ha llegado a un nivel de rabia, frustración, dolor y locura absoluto. Y donde vemos el enfrentamiento de forma ya directa, brutal y visceral entre el creador y lo creado. Y Víctor Frankenstein, una vez que ya ha perdido a todos sus seres queridos, promete perseguir al monstruo y acabar con ese engendro que él mismo ha creado. Promete vengarse y destruir al monstruo y matarlo, acabar con su vida de una vez por todas y por tanto acabar con ese problema. Como se suele decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Y se nos narra una persecución de Víctor Frankenstein por diversos confines, hasta llegar al mismísimo polo norte, que es el momento en el cual es rescatado por el barco. Y cuando se ha producido todo ese proceso, todo ese círculo donde finalmente Robert Walton ha contado toda la historia de Víctor Frankenstein, desde el principio hasta el final, Víctor Frankenstein acaba muriendo, desfallecido, agotado, totalmente ido. Y lo que va a ocurrir poco después es que el barco va a acabar encontrando al monstruo. El monstruo les tranquiliza, les dice que no se preocupen de él, que no va a hacer daño a más gente, que de hecho él mismo va a acabar con su vida y les confiesa algo curioso y algo paradójico, y es que al enterarse de que Víctor ha muerto, siente pena por él. Después de todo lo ocurrido, después de todo lo ocurrido, por inconcebible que padezca, el monstruo siente lástima por Víctor, se entristece por el hecho de la muerte, y es que al fin y al cabo no debemos olvidar que es su padre. Después de todo lo ocurrido, no debemos olvidar que es quien le dio la vida. Bueno, pues ahí finalizaría la historia. Como veis, es una historia absolutamente demoledora y brutal. Una verdadera obra maestra, de la cual vamos a explicar un poco cuál es la simbología. Tal y como dijimos al principio, esta es la novela que más probablemente refleja de forma fiel el espíritu del romanticismo. Y esto es debido a los siguientes factores. Primero, os explicamos que el título completo es Frankenstein o el moderno Prometeo. Prometeo fue el dios griego que desafió a los dioses del Olimpo y decidió robar el fuego, que es el conocimiento, y llevárselo a los humanos. Después de este hecho, Zeus lo castigó severamente, haciendo que un ave le comiera el hígado, que se le regeneraba cada día para volver a ir pasando por esa penuria, por ese sufrimiento. Es decir, que el castigo, el castigo por llevar el conocimiento al ser humano y por desafiar a los dioses, es demoledor y brutal. Y esto es lo que le ocurre a Víctor Frankensen, que es el moderno Prometeo. Desafía a la autoridad divina, desafía a las leyes de la naturaleza, desafía a la muerte, quiere ir más allá, quiere plantarse en rebeldía. Es, de entrada, el gran rebelde. Ahí vemos ese ideal romántico, ¿no? De la maldición, del malditismo, de la rebeldía. Lo que ocurre, justo después, es que, gracias al conocimiento, gracias a la ciencia, gracias al avance y al progreso, se produce la creación de un monstruo. El progreso trae consecuencias absolutamente terroríficas y devastadoras. Ahí estaríamos dentro de lo que sería el miedo al progreso, el miedo que traían los avances de la revolución industrial. Esa mirada al pasado, de forma idílica, que simboliza el romanticismo, está ahí plasmada. ¿Cómo está plasmada? En forma de terror, de terror hacia lo novedoso. Y, por supuesto, qué decir de esos viajes, esas descripciones por la naturaleza, por una naturaleza inhóspita, indómita, pero al mismo tiempo salvaje y de gran belleza. Eso también está en la novela Frankenstein. Por supuesto, el destino maldito, el destino trágico y desgraciado, esas muertes que se van sucediendo, esos hechos a los que no podemos escapar, a los que estamos unidos, atados. También ahí hay mucho romanticismo. Y, por supuesto, en la psicología de esos personajes que van poblando la obra, muy especialmente los dos grandes antagonistas, en Víctor y en su creación. Todo narrado con una grandísima elocuencia, con un estilo vivo, ágil, dinámico, elegante, donde tiene muchísimo peso lo epistolar, las cartas que se van mandando y que en conjunto nos muestran, como digo, una obra que representa el ideal romántico, que es absolutamente aterradora, pero que al mismo tiempo te deja anímicamente destrozado. Por lo tanto, en conjunto, es una de las grandes obras de la literatura universal que hay que leer, así que ya estáis tardando. Y con esto me despido. Espero que este vídeo te haya sido interesante, que te haya sido útil y práctico. Da tu opinión, comenta qué te ha parecido Frankenstein, propone otros temas, dale like, suscríbete y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos de este tu canal. Juanma te lo cuenta. Hasta la vista. Chao.